¡Suscríbete! 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 Deja la ventana, la ventana en realidad, más lejos. La audiencia siempre crece, es más fácil que esperita aquel tercer. El mix de la ventana, el poder, el público en la opinión. Digo aquí son los goleños, el público en la opinión. Es digno del que te ves, el público en la opinión. Hombre que se me dicen, eres darte yo. Pestarte yo, pestarte yo. Pestarte yo, pestarte yo. Pestarte yo, repetir. Ni dos, la falsedad. La falsedad. Pobre queixen la tenida en veritat. La veritat. Más pena. La audiencia siempre crece. Sempre crece. Este es fácil y crees que ir a aquel tercer. Pestarte yo, peste 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 yo. Pestarte yo, peste yo, peste yo, peste yo. Pesclal, peste yo, full, perdé? ¡Gracias!